Hola a todos, hoy comenzamos con el ciclo de charlas organizado por el Oviedo Club Baloncesto en colaboración con el Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales. Charlas sobre igualdad, sobre mujer en el deporte. Estas charlas forman parte de la campaña Las canastas valen igual, las meta quien las meta, pero hay muchas cosas en el mundo del deporte femenino que todavía deben de lejos esa igualdad. Según los últimos datos ofrecidos, bueno voy a dar unos datos así un poco técnicos, unos datos, pero bueno, para que os hagáis una idea. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, en España el 77% de las personas federadas en el deporte en 2019, son los últimos datos, eran hombres y solo el 23% mujeres. De los llamados deportistas de alto nivel, entre los que, por ejemplo, estoy segura que está María, o sea, deportistas de alto nivel, 37,5% son mujeres por el 62,5% de hombres. Pese a que las mujeres siguen siendo minoría en la práctica del deporte, se observa una evolución positiva y más si tenemos en cuenta que históricamente a las mujeres empezaron el deporte teniéndolo absolutamente vetado. En los Juegos Olímpicos de la Antigua Grecia estaba prohibido, durante siglos se les negó hacer deporte porque era poco femenino y en los Juegos Olímpicos de la Era Moderna empezaron prácticamente de cero hasta llegar a los Juegos Olímpicos de Londres, los de 2012, a los que se les bautizó como los Juegos Olímpicos de las Mujeres por dos razones, porque por primera vez las mujeres participaban en todas las disciplinas y porque todas las delegaciones olímpicas, las de todos los países, tenían al menos una mujer. Para hablar de cómo es la vida de una mujer deportista y compartir sus experiencias, tenemos con nosotros a dos deportistas asturianas que son presente y futuro del deporte español y que nos van a poder contar muchas cosas. Son Marta Suárez, jugadora de baloncesto, y María López, jugadora de hockey. María, igual tenemos que puntualizar que de hockey hierva, para que la gente no se confunda que pese a tanto tiempo de hockey todavía la gente tiene un poquito de lío con esto. Bienvenidas a las dos y muchísimas gracias por sumaros a esta iniciativa. Muchísimas gracias. Adiós a vosotras. Bueno, nada, para arrancar, vamos a resumir, voy a empezar resumiendo un poquito la trayectoria, muy brevemente porque si no nos daría para mucho rato. Vamos a empezar resumiendo la trayectoria de Marta. Marta empezó a jugar, tiene ahora 18 años, empezó a jugar en el colegio, se formó en el Oviedo Club Baloncesto, con 16 años entró en el programa de formación de la Federación Española, el programa Siglo XXI. Bueno, esto fue bronce con España en el europeo sub-16 de 2016, de 2018, perdona, en 2019, una lesión ahí última hora, de tobillo creo, ¿no Marta? Sí. Que dejó fuera del europeo sub-18, pero nada, esto no lo ha frenado para nada. Marta actualmente está en la Universidad de Tennessee, jugando con uno de los equipos punteros en Estados Unidos. Está viviendo, bueno, podríamos decir el sueño americano, ¿no? Marta, a grandes rasgos, ¿cómo está siendo esta aventura? Que además está llegando en plena pandemia, o sea, en el momento como más difícil para todo, ¿no? Sí, sí, ha sido una locura, lo del COVID lo ha cambiado todo, pero es una pasada, es un mundo totalmente distinto, la manera que tienen de ver el deporte, tanto masculino como femenino, a diferencia de España y más yo viniendo de Asturias que el baloncesto hasta hace poco casi no se veía. La verdad es que es una pasada y me siento muy, muy orgullosa de poder tener la oportunidad de tener la beca aquí, de poder estudiar aquí, de que el apoyo que estoy recibiendo aquí. Luego nos vas a contar muchas más cosas de esta aventura, porque creo que, bueno, me decías el otro día que esto es como una película, ¿no? Que todo lo que hacemos es de las universidades, de todo, ¿no? Totalmente, totalmente. Yo cuando venía tenía la idea esa de eso es una película, si no va a ser así, y cuando la primera vez que vi al equipo de fútbol americano, a las animadoras, a la banda animando, dije, es que es igual, es igual que en las películas. Vamos un segundito con María. María es un poquito mayor que tú, sigue siendo muy joven, pero ya tiene 31 años y le ha dado tiempo a tener un palmarés a mí me parece impresionante. 6 títulos de liga, 7 de copa, con el club de campo y a Madrid, que es el club al que se fue a jugar cuando se fue a Asturias. Bueno, tuviste un añito en medio, ¿no? ¿Qué pasaste por? ¿Por qué otro club era, María? Bueno, por Utrecht, bueno, estuve en Holanda, por el campo. Ah, bueno, y también por la Complutense de Madrid. Eso es, pero bueno, 6 títulos de liga, 7 de copa con el Madrid, bronce en el último europeo con España, con la selección española, bronce en el último mundial, clasificadas para los Juegos Olímpicos de Tokio, diploma olímpico en Río de Janeiro. Vaya, que no está nada mal, María. No, bueno, no me puedo dejar. Siempre los deportistas queremos más y en eso estoy, la verdad, intentando seguir consiguiendo éxito. ¿Qué es un difícil deporte en tu vida, María? ¿Qué es lo que te aporta? Bueno, ahora mismo, o desde hace varios años, es mi prioridad. O sea, sí que lo compagino con estudios o con trabajo, pero está en mi primera posición. Me ha aportado muchas cosas, desde amigas íntimas ya para toda la vida, hasta un montón de valores que van ligados al deporte, que siempre comentamos, ¿no? La capacidad de organización también. No sé, creo que es una forma de vida y eso es lo que me ha dado el deporte. Marta, ¿a ti también? ¿Vivías en la misma línea o se te ocurre alguna otra cosa de estas que te da el deporte ya? No, no, lo definió perfectamente. Los valores que te da y sobre todo la gente que te da a lo largo del camino es único. Marta, tú nos decías hace un momento, estás con una beca en la universidad. María, pude presumir que esto es algo que hace unos años en hockey os garantizo que no era nada estar viviendo del hockey, de ser profesional. Esto es un ítolo, o sea, ¿lo veíais posible hace unos años? Tanto la situación en la que estáis una como en la que está la otra. María. Yo no. Dale, dale. Yo no. A mí siempre me educaron que lo primero los estudios, luego el baloncesto, porque el baloncesto no me iba a dar de comer. Que de alguna manera, al ser mujer, sigue siendo increíblemente importante sacarse unos estudios. Pero cuando vine aquí sí que me di cuenta de que la gente de verdad le interesaba el baloncesto y que de verdad se podía sacar una carrera de ello. Y al final es una motivación más. Cuanto mejor lo hagas, mejor vas a poder vivir de ello, más calidad de vida tendrás. María, ¿tú te lo imaginabas? ¿Lo veías esto posible cuando jugabas en el grupo de cría? Bueno, en mi caso, bueno, en la línea de Marta, para empezar, que yo empecé a jugar a hockey y seguí jugando a hockey porque era mi hobby y era mi pasión y lo que me gustaba. Y en ningún momento lo vi como algo en lo que pudiese trabajar o a lo que me pudiese dedicar. Y por eso que también mi vida deportiva siempre ha estado ligada a los estudios, sabiendo que quizás mientras siga en mi vida deportiva pueda vivir de ello, pero sabiendo que con futuro no puedo vivir de esos ahorros del pasado. Entonces, bueno, creo que se ha vivido también una evolución muy grande desde hace unos años hasta ahora y que también tengo la suerte de jugar en un club en el que se toma esto en serio, se toma en serio la igualdad y que ahora mismo tenemos un contrato, una nómina y podemos vivir de ello. Marta, ahora mismo no puede ser profesional, o sea, de una manera, aunque esté viviendo gracias al baloncesto, no puede ser profesional porque las universidades americanas, estadounidenses, tienen una normativa muy, muy estricta con esto de diferenciar entre el amateurismo y la profesionalidad, pero bueno, tiene una oportunidad clara de llegar a serlo. Os voy a dar un dato, no sé si sabéis que el hockey y hierba masculino entró en el calendario olímpico en 1908 y el femenino no entró hasta 1980. En el caso del baloncesto, el baloncesto femenino fue olímpico por primera vez cuatro añitos antes, en 1976. El masculino ya lo era desde 1936. ¿Crees que se nota todavía el lastre de esa discriminación o creéis que ya hay igualdad real en vuestros deportes? A ver, en mi caso, yo creo que no solo hablo de hockey, sino al final del deporte femenino en general. Creo que todavía hay un pequeño lastre que se está evolucionando y que solo hay que ver el número de licencias, cada vez hay más deportistas mujeres federadas, pero sí que todavía tenemos ese lastre, como tú dices, del pasado, que sigue afectando. Y Marta, ¿tú notas algo o para ti esto ya queda muy lejos, 1976-1980? Qué va, yo creo que el lastre, ese diferenciante del deporte masculino y femenino, aunque ha evolucionado un montón, sigue estando ahí, sigue estando visible, sobre todo yo creo que lo que más lo noto es en el estereotipo de mucha gente de que el deporte femenino es distinto al masculino, no es igual de interesante que el masculino, cuando en realidad nunca se le da una oportunidad. Una vez le das una oportunidad, te das cuenta que es un deporte totalmente... Yo no quiero que el baloncesto femenino se devalore igual que el masculino porque no es el mismo deporte, pero necesita tener la misma audiencia y la misma valoración que se le da al masculino. ¿Por qué te parece que no es el mismo deporte? ¿Por la diferencia física? ¿No te parece que igual lo que puede faltar en baloncesto femenino hay muy pocos mates, o sea, ha habido algunos como muy históricos a lo largo de las competiciones, pero las mujeres normalmente no tienen la misma altura, bueno, marcas bastante altas, tú ya lo hablamos luego, ni para hacer un mate, pero muchas veces esto se suple con un juego de equipo, colectivo, técnico, mucho más interesante, ¿no? Totalmente, es una realidad. Al final los chicos, quieras que no, tienen un físico mucho más potente y al final es lo que utilizan. Aquí te das cuenta que la mayoría de los jugadores de primera división en la universidad son jugadores por físico simplemente, técnicamente no son nada del otro mundo. En cambio, las mujeres al tener esa falta de físico lo acabas compensando con mucha más técnica y sobre todo muchísima más táctica. El deporte femenino tiene mucho más entrenamiento táctico, mucho más pensado detrás que lo que creo que tiene el baloncesto masculino, por eso es una realidad que no es el mismo deporte, no vas a tener las mismas jugadas, pero igual que también puedes ver la diferencia entre baloncesto en América, baloncesto en Europa y baloncesto en Australia. Esa es una realidad. El problema es que no se le da a esta el estereotipo y la gente pensando que el baloncesto femenino no es interesante porque no hay mates. Yo voy a confesar que el otro día vi un partido del equipo de Marta y es una pasada verlas jugar esto de que no son físicamente fuertes, es una broma, ¿eh? O sea, son unas máquinas, es una cosa, son muy muy fuertes. O sea, de hecho, Marta tiene una posición en el campo de jugadora grande, podríamos decir, ¿no? Pero tiene varias compañeras que son terribles. María, lo mismo en el hockey, ¿tú crees que se suple igual esa potencia física con otras cosas? Sí, de hecho tengo varios conocidos o gente que entra de nuevo en el mundo del hockey y nos dicen que les gusta más ver el hockey femenino que el hockey masculino, sobre todo por eso, por la técnica, porque al final los chicos pues sí, tiran de velocidad, de sprints y tal, pero en el hockey femenino se ve quizás más técnica. Al ser, supongo, un poco más lento, pues también a la gente que no es experta le da tiempo a ver cómo son los regates, cómo elevamos la bola y, bueno, estos detalles que a cámara lenta, entre comillas, se ven mejor. Y por otro lado también, como decía Marta, creo que el hockey femenino, igual que el baloncesto, son mucho más tácticos. Requieren muchas más horas de estudio, de análisis, de vídeo y eso también crea bastante interés. Por eso, al final, bueno, por a gustos los colores, pero sí que hay mucha gente que conoce. María, para los que no sepan, explícales lo del stick, aunque solo sea eso. Bueno, el stick de hockey solo se le puede dar con una parte del palo y entonces, para regatear, siempre tenemos que ir moviendo el palo de un lado al otro de la bola. Pero lo hacen tan rápido que si no lo tienes presente, hay gente que ve un montón de partidos sin darse cuenta. Yo conozco a alguno, no os voy a engañar. Sí, sí. Oye, sabiendo que todavía hay distancia, ¿cuál es vuestro sueño deportivo? ¿Qué aspiraciones tenéis? ¿Tenéis alguna meta así en la cabeza con muchísima ilusión? Para mí siempre han sido los Juegos Olímpicos con España, sin ninguna duda. Obviamente, jugar en Estados Unidos en la Primera Liga aquí sería una pasada o simplemente en la Liga Europea Femenina también está muy bien, pero siempre he visto, como que de pequeña siempre ha sido lo que he visto, siempre he visto a Pau Gasol, a Maya Valdemoro, levantar los oros con España al final. Eso sería un sueño en los Juegos Olímpicos. María ya está en los Juegos, así que ella sabe lo que es estar en los Juegos, pero ¿ahora qué aspiras, María? Pues obviamente aspiro a una medalla olímpica y también, por otro lado, con el club de campo aspiro a ganar la Copa de Europa. No está mal, ¿eh? Como aspiraciones así presentes. Yo creo que hay que aspirar a esto para conseguirlo. A llegar hasta donde se pueda llegar, efectivamente. Exacto. Y esto sería un plus. Bueno, yo creo que las dos habéis competido con muy poco público. Esto de habéis tenido la experiencia de competir prácticamente con la familia en estos pabellones donde sonaban vacío, donde las retransmisiones deportivas de ahora os parecen como el sitio donde estabais antes, ¿no? Que se oye lo que dice el entrenador, lo que protesta otra jugadora y las dos habéis tenido la oportunidad de competir con muchísimo público. ¿Cómo de diferente es la experiencia? ¿Cómo varía? Dale, María. Venga. Pues se nota muchísimo. De hecho, yo creo que a los deportistas nos gusta sentir el calor del público, animar. Yo creo que la vez que, sí, donde más público hubo fue en el Mundial, en la semifinal y en el tercer y cuarto puesto, era creo que cerca de 15.000 espectadores y la verdad que es una emoción. Ya solo salir del túnel de besovarios al campo y ver a la gente corear y gritar, bueno, ya se te pone la piel de gallina. Y creo que, no sé, tienes como un plus extra que solo te da el hecho de que esté el estadio lleno y haya tanto público. Sí, totalmente. Marta, tú lo máximo me lo decías. ¿Cuánto es lo máximo de público que has estado en la cancha? En el europeo no estoy segura de cuánta gente hubo, pero sí que hubo bastante gente. Y aquí creo que fue alrededor de 4.000, fue una pasada. Pero al final no es tanto la gente, la cantidad de gente, sino como de lleno está el estadio. Porque yo me acuerdo de jugar una final en Pumarín que estaba Pumarín lleno y parecía que había 20.000 personas. O sea, era una pasada. Y te hace mucho más fácil jugar, es como el calentamiento se hace más fácil, tienes un sentimiento ahí de adrenalina de jugar. Y cuanto más gente esté en contra de mí, a mí mejor me va. Bueno, en Pumarín espero que fueran a favor. Para el que no lo sepa, Pumarín es la cancha en la que juega de local. Todavía el oído club baloncesto. Es un pabellón que no es demasiado grande, pero tiene fama en toda España porque hace mucho. Ahora, en tiempos pre-pandemia, ahora estamos como en todos los lados limitados por los aforos. Es un pabellón donde se hace mucho ruido y la gente anima. Es inasequible al desaliento, ¿no? Eso es lo que viviste, ¿no, Marta? Es una pasada. Es de lo que me has hecho de menos de España. Eran los partidos del Legoro. Me acuerdo cuando ascendieron. Yo me acuerdo ir a ver los partidos y era una pasada. O sea, la afición de Pumarín, el fortín de Pumarín, es una pasada. Oye, ¿en qué sentido creéis? Claro, para vosotras es excepcional tener pabellones llenos. Para ellos es habitual. Igual corren más por eso, no lo sé, ¿no? No, ¿no? ¿Cómo lo veis? ¿Sería diferente el deporte si siempre tuvierais los pabellones llenos, los equipos de mujeres? Totalmente. A ver, yo creo... Es verdad que en el hockey, yo creo que es igual de minoritario el hockey masculino y el femenino. Quizás en el baloncesto haría bastante más diferencia. Entonces, tampoco es que estemos acostumbrados a ver los estadios llenos con los chicos y con nosotros vacíos. Más o menos vamos un poco a la par. Quizás ellos sí que tienen algo más de público, pero está parejo. Así que yo creo que la lucha es conjunta y que hagamos que se llenen los estadios sean chicos o chicas. Vale. Efectivamente, María juega en el club de campo y a Madrid, lo decíamos antes, es un equipo con mucha trayectoria, con mucha solera. Con muchos títulos. ¿Todavía hoy tienen preferencia de los chicos? Como antiguamente, yo qué sé, para escoger, cancha, horario... Yo, en tu club no sé si te ha pasado. En competición nacional yo sé que te ha pasado porque lo hemos visto. ¿Qué diferencias has notado ahí? Aunque estoy mejorando a lo largo de tu carrera, María. Hombre, desde que entré a jugar al club de campo hasta ahora sí que he visto diferencias. No solo en el salario que podían tener los chicos con las chicas, sobre todo, también mirando a que nosotras conseguíamos ligas, copas y demás y los chicos no tanto y quizás nos doblaban el sueldo. También en tema de horarios. El mejor horario siempre iba a ser para los chicos. Nosotras teníamos que jugar antes. Ya no solo con el club, también hablo en federación. Pues una Final Four o una Copa de la Reina y del Rey que se suelen celebrar conjuntas. Pues antiguamente, bueno, o hace cuatro años, como mucho, siempre los chicos tenían el mejor horario y desde hace cuatro años se van alternando las finales o las semifinales y un año suelen jugar los chicos el mejor horario y al año siguiente las chicas. Entonces, bueno, en ese sentido sí que veo una evolución. Yo recuerdo un año en el que a última hora se cambió el horario de la final masculina y femenina en la Copa del Rey por petición de la tele. Que también eso es otra parte, ¿no? ¿Echáis de menos? ¿Sale más en los medios de comunicación? Bueno, yo creo que al final salimos en general, chicos y chicas, cuando hay resultados también. ¿Qué tiene que cambiar? Pues ojalá, porque también creo que la gente se aficiona a los deportes. ¿Conoces a los deportistas cuando salen en los medios? Es así. Entonces, pues yo creo que es un poco que pongan de su parte más los medios de comunicación. Yo creo que sí que, en ese sentido, no es que yo eche menos salir en los medios de comunicación, sino que los medios de comunicación nos apoyen un poco más, en ese sentido. Que den más visibilidad al deporte femenino. Sí. No solo cuando hay resultados. Que entiendo que es muy difícil y que al final todos buscamos pues el beneficio, ¿no? Y lo entiendo. Pero bueno, pues quizás apoyando un poquito más nos vendría mejor. Marta, vosotras en la universidad tenéis igual trato el equipo masculino que el femenino. Las buenas sois vosotras aquí, ¿no? De los dos equipos, ¿no? Sí. Mi universidad es un poco la excepción porque mi universidad, el equipo femenino, es el que lleva contigo casi toda la historia del baloncesto del equipo. Entonces sí que se nos ha dado como un privilegio, pero es que al final ese privilegio es estar en igualdad con los chicos. Porque sí que se trata de las universidades que no es exactamente igual. Lo que sí es que ahora mismo en la NCA, que es la liga que lleva todo el baloncesto universitario, sí que hay muchas normas muy estrictas y han hecho muchos cambios para igualar salarios entre chicos y chicas, tema de acceso a pista y esas cosas en donde sí que está más, está bastante más controlado aquí. Pero yo creo que al final siempre que yo entro en una charla sobre deporte femenino y deporte masculino, mi queja nunca va a ser los chicos son más pagados que las chicas o los chicos tienen más ropa que las chicas porque al final sí que también es verdad que Lebron James crea más dinero del que puede crear una jugadora femenina. Mi queja es que Lebron James crea más dinero porque Lebron James es el que sale por la televisión. Yo creo que lo último que necesita el deporte femenino es visibilidad que se enseña y que el deporte femenino es igual de válido que los chicos y que al final solo necesita una oportunidad que en los deportes hacer 80% fútbol masculino, 10% deportes minoritarios y de vez en cuando fútbol femenino o balanceste femenino pues a mí que sea 50-50 por lo tanto. Decías lo de quién genera quién no genera dar visibilidad vosotras veis deporte femenino es vuestro Yo sí Yo lo intento Porque me gusta el deporte en general Yo porque esto es una cosa que nos ha pasado muchas veces a las mujeres lo reivindicamos pero luego igual es porque nos llega desde más sitios porque genera más ruido pues es más que acabe sentándote a ver una final de la Copa del Rey de básica o de femenina o que veas pero entonces yo no sé esto es como un alegato para que nos animemos todas a a consumir también el deporte femenino para iniciar nosotras esa rueda ¿no? de visibilidad Suena bien ¿no? Sí Sí, sí Yo lo intento y además es que me gusta pero también creo que es más difícil encontrar pues eso por ejemplo balón mano el mundial ¿Qué sale en la tele? Pues igual sale en la tele bueno justo este mundial no pero a lo mejor la semifinal la final y en la media bronce pero el resto ya no sale en la televisión o sea te tienes que meter en internet buscar ver por dónde lo tienes que ver en cambio por ejemplo el masculino se echan desde los primeros partidos de grupo hasta el final entonces en ese sentido pues claro yo que veo a lo mejor la final del mundial la final de yo que sé de un europeo del deporte que sea pero ya cuando están ahí jugando por medallas que es cuando sale en la televisión Voy a hacer un cambio de tercio rápido echando un ojo en redes sociales he visto que me ha hecho mucha gracia que Marta se define en Twitter como esa chica alta de Asturias en Instagram también lo que pasa es que ahora he tenido una época de me he borrado las redes sociales durante una época y me lo he quitado pero sí siempre he sido eso simplemente porque desde pequeña yo siempre fui fui con la selección asturiana la selección asturiana nunca fuimos nada grande nada demasiado importante y siempre íbamos y yo pues siempre acababa siendo la chica alta de Asturias luego cuando íbamos a la española yo nunca destaqué como una jugadora que dijeron ostras esta es buena sé que yo siempre era eso la alta de Asturias yo siempre estaba allí no hacía nada pero estaba allí entonces me acuerdo más de una persona de reconocerme y decirme ala tú eres la alta de Asturias digo a ver más no necesito ¿cuánto midas Marta? mido ahora estoy en un 87 un 87 y ser bastante alta estas las cosas como son creo que es bastante normal que digan esa chica alta oye y esto esto no lo tiro yo con va para lanzar otra es más difícil ser chica alta que chico alto bueno es horrible no es horrible yo he aprendido a quererlo y que me encanta y el balón esto ayuda mucho pero cuando estaba en Barcelona por ejemplo tampoco me daba tanta cuenta porque yo siempre estaba con los chicos del Barça con las chicas del equipo con las de balonmano tal que al final siempre somos deportistas y aunque yo era alta la gente en general es alta y yo vengo aquí y mis amigos son todos más altos que yo que yo me siento normalita tal y cuando me vuelvo a Asturias mis amigas desde cuando éramos pequeñas me llegan todas por el ombligo entonces parece que soy parece que soy enorme y a veces eso no siempre hay la gente hay dos puntos de vista hay quien me dice que guay eres alta eres modelo baloncesto no sé qué y luego está el punto de vista de oye y para encontrar novio bueno esto es terrible a estas alturas de la película y para encontrar novio yo estaba así intentando ser más uff no voy a entrar a valorar ese pero yo estaba más pero sí hasta para encontrar ropa seguramente zapatos tengo los pies grandes claro es que es que hasta hace muy poco las tallas grandes solo existían también pasaba para hombres las tallas grandes solo existían para para gente que además de alta era gorda vamos a decir entonces yo me imagino que para ti conseguir un vestido que te crees chulo una americana no sea no sea fácil y eso es zapatos porque 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 playeras playeros al final usas los de chicos también supongo o sea no buscas hasta allá no siempre uso zapatos de chicos pero no si lo de la ropa sí que es algo que yo siempre he tenido bastante presente y no solo por mí sino por por amigas mías todo el mundo acaba teniendo problemas para encontrar ropa me parece increíble que a día de hoy en la mayoría de las tiendas solo haya S, M y L y luego vas y solo quedan S además porque todo el mundo se lleva la L eso también es algo que da mucho para hablar la inclusión de tallas y la imagen de la mujer en general por fin en el deporte ya tenéis ropa hecha para mujeres hasta hace muy poquitos años era habitual la imagen de jugadoras de muchos deportes con ropa pues si era de tirantes como en el básquet metiendo el tirante en la tira del sujetador para recortar Sisa porque la ropa era de hombres que se la pongan estas en hockey seguramente nos lo puede contar María fue uno de los deportes que hace más años que adapto la vestimenta ¿no? a ti no te ha tocado vestir con ropa de chicos ¿no? diría que no bueno quizás con el club o sea no este con algún club sí que teníamos casi la misma equipación pero bueno las camisetas porque es verdad que nosotros jugamos con falda y ellos con pantalón pero sí o sea por ejemplo con la selección no recuerdo tener camiseta masculina y en cambio el otro día vi un vídeo de Eli Pinedo de Balón Mano que decía que en sus inicios en la selección ellas mismas se entallaban un poco las camisetas porque les daban las camisetas de los chicos entonces ellas iban cosiéndose ahí que es fuerte que en la selección española ellas mismas tengan que coser la ropa para que sea más femenina pero bueno un día que os aburráis busquéis vídeos antiguos y podéis ver cosas alucinantes antiguos es decir antiguos para vosotras o sea de hace unos poquitos años a ver vamos a seguir oye María hemos hablado de lo de la chica alta de Asturias tú tienes apodo te reconocen de alguna manera por ahí o no nos lo cuentas bueno María López salvo en una revista hace bastante tiempo que yo creo que no sabían muy bien qué poner en el titular y pusieron María López la princesa de Asturias y entonces bueno eso se quedó fue arrastrándose ahí con los años y a día de hoy todavía me lo siguen diciendo pero bueno así un poco de juego de palabras y de cachondeito exacto nada más María conversamos con ella es licenciada en administración y dirección de empresas ha hecho un máster en gestión deportiva está haciendo otro en dirección de empresas Marta estás empezando ahora en la universidad decidiendo un poco para dónde vas porque la universidad estadounidense te permite eso empezar poquito a poco para definir por dónde quieres ir ¿cómo se conjuga deporte y estudios o deporte y trabajo? hay que elegir una cosa o la otra o hoy en día sois capaces de combinarlo venga Marta que estabas haciendo gestos no, no hoy en día al final yo creo que es algo a lo que te tienes que adaptar y es algo que te llevas para toda la vida esa capacidad de organizarte y ser capaz de valorar mira hoy no puedo salir de fiesta porque tengo que estudiar porque lo puedes hacer todo deporte al alto nivel sacarte unos buenos estudios y tener vida social también al final es todo cuestión de organización sí que se necesita un poco de ayuda y yo tengo mucha suerte estoy súper agradecida en la universidad aquí se nos facilitan un montón de tutores horarios escoger los tres de las clases para que lo podamos llevar todo a cabo incluso incluso si tenemos que viajar hablar con los profesores en general son bastante generosos en cuanto a no te preocupes puedes entregarlo más tarde pero es básicamente es una de las razones por las que yo me he tenido que venir aquí es poder sacarme poder jugar al mayor nivel posible a la vez que me saco una carrera y me lo saco bien tranquila sin demasiado estrés porque en España no hay esa conexión entre equipo y universidad equipo y estudios que te lo facilite María estás de acuerdo supongo en cuanto a los estudios sí que estoy de acuerdo además desde que soy pequeña pues en mi casa me inculcaron que los estudios eran la prioridad entonces siempre te tienes que buscar la vida para organizarte y estudiar en los viajes en los autobuses aunque sean las 2 de la mañana renunciar pues como dice a fiestas a salidas con amigos a viajes bueno pues es algo que como vas creciendo con ello ya cuando empiezas la carrera es algo normal y si tienes dos horas al día para estudiar al final casi lo aprovechas más que un día que tienes toda la tarde o sea que en ese sentido bueno yo creo que exprimimos ahí los minutos al máximo sí que es verdad que con el trabajo por ejemplo en el caso del hockey es muy muy difícil encontrar porque ya solo estamos la mitad del año concentradas en cualquier parte del mundo eso ya te impide mucho y cuando estás en Madrid o bueno donde vivas pues entre los entrenamientos que hacemos al mediodía y los que hacemos por la tarde al final al final es algo bastante complicado de compaginar yo hice unas prácticas y sí que bueno pues me ayudaron porque si me tenía que ir a entrenar a las 12 me dejaban y luego lo recuperaba o creo que ahora también la suerte es que se está inculcando mucho lo que es el teletrabajo entonces bueno eso también creo que nos beneficia pero en ese sentido yo sí que creo que las instituciones y las empresas que colaboran con el deporte nos deberían echar una mano porque al final somos gente muy preparada que nos organizamos bien que trabajamos bien en equipo y que nos podrían exprimir un poco más y darnos esa experiencia para ya salir al mercado laboral cuando nos retiremos de nuestra vida deportiva con cierto bagaje interesante tenía por ahí apuntado que pediríais en las instituciones y ya poco al poco vais trabajando bastantes ideas oye estáis las dos fuera de casa estáis las dos fuera de Asturias Marta está con una bandera con una bufanda al reloj de detrás María tiene un cuadro de Gijón detrás que echáis de menos de Asturias echáis de menos de Asturias el arroz con leche de mi abuela que no es poco y las marañuelas también creo las marañuelas tengo algunas aquí todavía pero pero no las saco que si las saco no vuelven se las comen tus compañeras ¿no? sí ¿y tú María? yo sin duda echo de menos a mi familia y a mis amigas y el mar la verdad estoy muy contenta en Madrid pero le pondría algo de mar algo de una salida así poder dar paseos da igual que sea verano o invierno pero respirar no sé estar en la playa tú también ¿no? oye lo hemos hablado lo decíais hace un momento ¿no? o sea potencial mujeres súper preparadas que hacéis deporte que estudiáis bueno que seguís estudiando porque María sigue formándose en tanto en cuanto no puede compatibilizar deporte deporte y trabajo la solución estaría en patrocinios deportivos ¿qué creéis que se puede hacer para que los repartan más y no vayan mayoritariamente al deporte masculino? ¿se os ocurre alguna idea? digo yo oye aquí lo que soltemos igual resulta que alguien nos escuche y recoge ¿no? en España estuvimos la campaña de Universo Mujer hace unos años en baloncesto y yo de verdad noté un montón de mucho cambio en la visibilidad del deporte femenino de pasar de no saber de saberme un nombre de toda la selección nacional femenina a verlas en la tele a disfrutarlas a ver incluso la selección sub-17 en un mundial fue un movimiento que no me acuerdo de mucho porque yo estaba en yo de aquella era más pequeña pero sí que me me acuerdo que sí que impactó de ver en la tele me acuerdo de ver en la tele por primera vez chicas de ver anuncios de Universo Mujer en 3x3 por la calle hablando de mujeres Amaya Valdemoro Elisa Aguilar al final eso fue lo que a mí me hizo conocer más del baloncesto femenino y de gustarle más simplemente fue verlo y saber que existe y ver que ganan y que son buenas jugadoras María tú has estado en ese programa ¿no? Sí he estado bueno con Iberdrola que son los que al final bueno están apostando fuerte por el deporte femenino y es lo que comentaba Marta que es que yo creo que nos tienen que dar visibilidad a todas las deportistas para que para empezar para que las niñas pequeñas sepan que existen otros deportes que probablemente ni conozcan y que luego al conocernos y a lo mejor quizá también saber nuestras historias se involucren más no sé les entre curiosidad por ver nuestros partidos por ver nuestro día a día y así es como el deporte al final femenino crecerá más y yo creo que no sé animo a todas las empresas que sean como Iberdrola porque la verdad que en todos los deportes ha habido un cambio no sé si han llegado medallas gracias a Iberdrola o es que ha sido una casualidad enorme pero desde que han apostado por el deporte femenino han empezado a llegar medallas tanto de deportes unidades como de equipo brutales entonces no sé yo creo que que necesitamos más empresas así que se metan de lleno y que aposten por nosotras ¿Creéis que las redes sociales pueden servir para amplificar un poco el o sea las carencias que hay por otro lado o sea no sé si usáis bueno Marta decía antes que está un poco al margen de las redes sociales una temporada pero ¿Creéis que las redes sociales pueden servirnos para amplificar esto o hace falta algo más para amplificar vuestro deporte el de otras mujeres el de yo qué sé yo supongo que de hoy vosotras que no seguíais en redes os buscaréis y os seguiréis sino yo os pasaré el enlace pero va a hacer como un poco de red entre mujeres ¿Creéis que esto puede ayudar o se va a quedar corto? Yo creo que esto ayuda ayuda porque yo por lo menos pienso a ver a mí tampoco me gusta ser muy activa en redes sociales a veces lo hago porque digo bueno pues eso me llegan patrocinadores y encima que me dan cosas o que me quieren dar visibilidad pues que menos que agradecérselo que ponerlo en las redes sociales y también por otro lado es verdad que desde que por ejemplo Universo Mujer nos junta a varias deportistas nos conocemos de otras disciplinas y demás también me sé la vida de otras chicas y les pregunto qué tal me entero de campeonatos por lo que ponen en sus redes sociales más que por lo que leo en marca o en medios de comunicación entonces sí que ayuda ayuda entre nosotras pero no sé si ayuda de cara al exterior a la gente que no practica deporte eso no lo sé y cómo o sea esto es cómo de importantes para vosotras porque hemos hablado mucho de deporte y mujer pero bueno teniendo en cuenta que las dos practicáis deporte de equipo que ahora está en boca de todas la palabra sororidad esto del empoderamiento entre mujeres apoyarnos unas a otras cómo de importante es para vosotras el espíritu de equipo el compartir con vuestras compañeras bueno yo sé que María sigue teniendo como mejores amigas a sus compañeras de uno de sus primeros equipos en Gijón yo no sé si a ti te pasan estas cosas Marta si esos vínculos que se crean dentro del deporte son tan importantes si llevaros bien hace que se gane más aparte del del trabajo del trabajo de equipo colectivo técnico físico táctico cómo cómo de importante es la unión entre todas la unión del equipo es clave para que el equipo funcione sobre todo equipos como el hockey y el baloncesto que al final necesitas jugar con ellas ese deporte de equipo y el deporte de equipo te da unos valores que otros deportes o otras actividades y para mí todos mis mejores amigos mis mejores amigas toda la gente que tengo yo ahora en mi vida es gracias al baloncesto una de mis mejores amigas de toda la vida es de cuando jugábamos juntas en el colegio ya no era ni en el obviedo era en el colegio cuando estábamos en segundo de primaria y yo a día de hoy con mi equipo a día de hoy tenemos entrenamiento en pista tenemos entrenamiento en el gimnasio pero también tenemos de vez en cuando charlas de decir oye no estamos funcionando bien como equipo quedamos hablamos sacamos todo oye es muy importante que el equipo tenga una visión en conjunto eso es lo que más hacemos oye qué queremos hacer cómo lo vamos a hacer qué puede aportar cada una y eso se nota un montón en pista cuando el equipo está bien fuera en pista se nota un montón María no juega en pista juega en campo pero es lo mismo María tú cómo funciona cuando estáis unidas o sea hay un rollo de hermanamiento entre mujeres haciendo deporte se nota sí se nota y es lo que dice Marta que cuando el equipo está bien fuera del campo dentro del campo se nota muchísimo porque es que notas al final somos amigas y si ves que una de tus compañeras no llega a la bola o la marca se le escapa esto a mí no sé es como que vas corriendo tú porque quieres que salga bien y va no sé le salvas pasa por la marca y al final esa unión que se genera fuera que hace que seamos tan amigas es que se traslada dentro del campo es que sin duda los goles que mete una los celebres como si los hubieses metido tú no sé al final está en la unión que hace que seamos pues eso una piña que a nosotras en 2018 cuando el mundial pues salió esto como que éramos una piña y es que es verdad yo creo que es así como llegan los éxitos de hecho pues en el mundial de fútbol o en baloncesto es que siempre se habla de familia piña porque porque es una parte muy importante que luego lleguen los resultados oye para ir despidiéndonos que pedimos que le pedimos a la vida al mundo para que cuando volvamos a hablar de este tema estén las cosas un poquito mejor hemos hemos soltado algunas hemos desolado algunas pero con qué ideas quedáis que sería importante para para que para que estemos en una situación más de igualdad en el mundo del deporte para que estéis las mujeres que estáis practicando el deporte de manera activa yo creo que lo que hay que pedir a cualquier persona que esté viendo esto es que que le dé una oportunidad no vamos a pedir a la gente que se vea todos mis partidos de baloncesto pero dale una oportunidad mírate entra en twitter mírate unos vídeos de baloncesto de hockey de balonmano de voleibol de cualquier deporte dale una oportunidad y yo creo que las redes sociales pueden hacer mucho y las redes sociales te pueden enganchar de verdad en estos deportes yo sigo diciendo que que la visibilidad la visibilidad ahora es lo que nos va a dar importancia en el futuro María pues sí un poco la línea que no sé que al final buscar la igualdad es intentar que bueno pues eso que seamos que estemos a la altura de los chicos y que vayamos todos en la misma dirección que todos pongamos un poquito más un granito de arena pues lo que tú decías que nosotras intentemos ver más deportes femeninos no sé que las instituciones que las empresas den un granito de arena y apuesten un poco más por nosotras que los medios de comunicación intenten pues lo que decía Marta antes que sea un 50% fútbol si quieren y el 50% el resto de deportes pero eso que cada uno vaya dando pequeños impulsos y para que al final lleguemos a una igualdad real en el deporte oye pues con con esa idea con la de la visibilidad la de buscar una igualdad real muchísimas gracias a las dos son a las dos son muchos los hándicaps a superar todavía por las mujeres que practican deporte hay cosas que mejorar hemos hablado de muchas también hay algunas para celebrar que estamos muy lejos de donde estuvimos hace no demasiados años que seguimos caminando hacia el objetivo y sobre todo con mujeres como vosotras practicando deporte dándole visibilidad contando lo que pensáis muchas gracias a las dos por participar en esta charla que organiza el Oviedo Club Baloncesto en colaboración con el Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales y muchísimos éxitos deportivos y personales por supuesto pero muchísimos éxitos deportivos ya que hablábamos de deporte muchísimas gracias gracias Estela y mucha suerte Marta igualmente gracias gracias